Mi gente, hoy es un día de alegría. Por fin, después de más de 60 días, voy a poder volver a casa a ver a mis hijos. Quiero agradecerles a todos los países que me brindaron la oportunidad de seguir caminando. Argentina, Ecuador, Chile y especialmente a este país que amo y adoro, Colombia. Gracias por esta oportunidad. Aquí estoy con pura gente buena, mira. Sí, Nacho. Saludos para Nacho y Alarta Aeropuerto, Colombia. Saludos. Ya estoy, mira. Aquí estoy con los capitanes. Rumbo a Miami, a ver a la familia. Una y media de la mañana y ya tengo los pies puestos en el aeropuerto de la ciudad de Miami. Mi esposa y mis hijos no tienen ni idea de que finalmente logré viajar. Estoy aquí. Un puerto vacío, vacío. Un puerto vacío. Regresa el tiempo. Regresa el tiempo. Regresa el tiempo.